A ver, amigos, seguimos con las dos, eh, ¿otras dos películas o tres tenemos? Tres, tres películas. Una de ellas es de terror, se llama The Minute Man o El Hombre de la Medianoche. ¿De qué se trata? Es una chica que está cuidando a su abuela, que básicamente lo que tiene que hacer es sobrevivir la noche porque invoca a un demonio. Ah, no es santa. Ajá, todo en una casa abandonada. Con una abuelita, con una risa maléfica. No, ching. Con un demonio, además. Y en la cual sabe que si no logra vencer al demonio, va a morir. ¡No, jod! De eso se trata la película. Es muy... Así como ustedes están riendo, yo me estaba riendo en la película porque es muy divertida. O sea, acaba siendo comedia. No, para toda la gente que le gusta el terror, creo que termina siendo una película muy entretenida y muy divertida porque ya saben hacia dónde va, ya saben cuál va a ser el remate, ya va a ser cómo va a vencer a todo esto. Pero como darte cuenta de cómo los clichés funcionan, es bastante entretenido. Ok. La película es mala, punto. Pero es muy entretenida para todos los amantes del terror. Si a ustedes no les gusta el terror, ni lo intenten. Y yo, por ejemplo, que no me gusta el terror, no sería una buena para empezarla a ver. Igual no me asuste tanto. No, pero sí te puede sacar ahí dos que tres sustos. ¿Cuál me recomendarías para ver, así como para empezar, como el ABC del terror? Introducción al terror. Introducción al serie. ¡Ay, voy a mi clase de terror 1! Este, la masacre de Texas. Así, directo. Si no aguantas la masacre de Texas, no vas a aguantar muchas cosas. ¡Cálmate! O sea, la cabaña embrujada de Pedrito Fernández no es opción. No, pero no se llamaba la cabaña. No, era la muñeca embrujada. Vacaciones del terror. Vacaciones del terror, no. Vacaciones del terror es buenísima. Oye, la de Cañitas. Yo empecé a ver a Cañitas y en los créditos me asustó. Pero por lo mal... Porque estaban bien mal hechos, ¿no? No, sí, esto es terrible. Pero sí, creo que la masacre de Texas o Psicosis. También, de Hitchcock. Ok, esa sí la vi. Esa sí la vi. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cuántas coronas? Una, una de cinco. Una coronita. Una coronita. Y de las chiquitas de las ampolletas, ¿no? De las chiquitas. Ok. Vamos con otra película que justo toca el tema del racismo. Es una película que se llama Mudbone, que es una película que cuenta Mudbone. ¿En español? No lo pusieron. Es así, tal cual. Porque así se llama como el lugar en el que desarrolla la historia. Mudbone. Es una película que habla de un par de familias. Una familia afroamericana y una familia blanca, digamos, que viven en Mississippi. Ambos viven en una etapa en la cual hay mucho racismo. Uno de ellos, los blancos, son los dueños de la hacienda. Las personas afroamericanas son los que cultivan. Ok. Ambas familias tienen choques, evidentemente, por la cuestión racial, porque unos creen que la tierra es de quien la trabaja. Otros creen que es... Como decía Zapata. Ajá. Otros creen que la tierra es de quien la compra. Entonces, al final terminan chocando por distintas cosas. Es un tema de racismo bastante impresionante de cómo puedes ayudar a alguien que no conoces solamente por el color de su piel. Ok. Es una película bastante interesante. La directora de fotografía está nominada a Mejor Fotografía en los Premios de la Academia. Y sí, tiene mucho contraste ver estos paisajes tan bonitos mientras se van comiendo a los personajes. Porque es una película con planos muy abiertos, con atardeceres muy bonitos, viendo cómo sufren las familias. Ok. O sea, por un lado, la fotografía es preciosista y la situación es caótica. Es caótica. Es angustiante. El personaje de Jonathan Banks, que muchos lo recuerdan por el personaje de Mike de Breaking Bad, lo terminas odiando toda la película porque de verdad su interpretación del personaje es tan odioso que te pone de malas todo el tiempo que sale. Pero así tiene que ser. No, o sea, me puedo imaginar bien carácter, más bien un blanco en esa época siendo déspota, teniendo el dinero, siendo el que los contrata. No, no, no. Que además es lo que lo curioso. Ambas familias son pobres. Ninguna tiene más dinero que la otra. Pero como son blancos y son afroamericanos, entonces soy más que tú por el color de mi piel. Me parece interesante. ¿Cuántas coronas? Tres y media también de cinco. Perfecto. ¿Y la última que se estrena este fin de semana? Es una película que solo va por Cinemex, porque es exclusiva de Cinemex, que se llama... Ya está haciendo muchísimo eso, ¿no? Cinemex y Cinépolis ya es como esta es de aquí, esta es de acá y... Que qué molesto, me parece. Pero bueno, cada quien. Sus estrategias. Es una película que tiene muchas nominaciones a los premios de la academia, que se llama Yo, Tonya. ¡Ay, me muero el ganse, pero! ¿Y la de la patinadora? La patinadora. La patinadora. Taya Jardín. Vamos, hay mucha gente que conocemos la historia de Tonya Jardín. Vamos a intentar no hacer spoilers. A ver si salen. La película se trata de la vida de Tonya Jardín, que es una patinadora de hielo que fue muy famosa porque sucedieron como varias cosas a partir de su competencia con Nancy Karin. ¿Y cómo es que llegó al punto de hacer algo que ella cree que está bien, pero los demás no? Evidentemente es hacer trampa. Margot Robbie está impresionante. Está nominada, ¿no? Está nominada como mejor actriz. Lo hace muy bien, pero quien se lleva la película es Alison Janey, que se ha llevado todos los premios como actriz secundaria, como la mamá de Tonya Jardín. Es muy curioso porque hay documentales de esta relación de rivalidad porque fue un caso real en el cual tanto el esposo como Tonya Jardín platican lo que sucedió y todas las versiones chocan, menos la parte donde hablan de la mamá, que como si era una hija de tal cual, con la niña durante todo el tiempo que estuvo patinando. Bueno, yo vi el tráiler y me llamó tanto la atención. De entrada por la nominación, luego me gustó mucho como la historia. Vi el tráiler y acabando el tráiler me metí en YouTube y quise ver la competencia real que había pasado. Y entonces empecé a ver la competencia normal y dije no, no, y ya la paré porque me voy a espoilear toda la película porque yo sí realmente no sé en qué sabe la historia. Está bien interesante. Sí, justo el giro es, sí hay mucha gente que conoce lo que sucedió porque fue un caso muy sonado, pero hay mucha gente que no tiene idea. Entonces cualquier cosa que puedas platicar te puede arruinar la película y está contado a partir de un como documental falso. Todos son en testimonios y entrevistas con ellos mientras dicen lo que va pasando. Pero la gente que sí sabemos la historia real de lo que sucedió, ¿vale la pena verla? Vale la pena porque te están contando dos versiones. No sabes con cuál quedarte, si con la de ella o con la del esposo. Entonces te van contando como distintas cosas que saben y todo lo que conllevó el hecho de que haya hecho esto de Tonya Harding. Pues creo que es una película también bastante interesante, bastante divertida hasta cierto punto. Es la primera película donde le dan un peso tan fuerte a Margot Robbie, porque por ejemplo en The Wall Street, perdón, en El Lobo de Wall Street, yo digo, sería como guapísima y pero no muy desnuda. Y muy desnuda y se veía increíble. Evidentemente, bueno, ahora en ¿cómo se llama? El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida. O sea, pero un ¿Un protagónico? Así. No, es la primera vez que le dan algo y lo hace muy bien. Creo que también. Focus era coprotagónico. Era coprotagónico con Will Smith. Ajá, pero creo que en esta sí es ella a cuadro todo el tiempo y además es productora de la película. Ok, pero además ¿sabes qué? Focus, que también me parece muy buena película, o sea, como para palomear, me parece fantástica. Es de Will Smith. Pero es una película palomera, o sea, esta me imagino que sí hay mucho drama y situaciones mucho más serias en cuanto a su actuación, ¿no? Como sabes que es real, todo lo que sucede en la película tiene ese drama, de decir ¿cómo pudo haber hecho esto alguien? Oye, ¿está bien, por ejemplo, para mis adolescentes? Yo tenía ganas de llevarlo. Sí, sí, no está mal. O sea, no es una película para niños, porque evidentemente tampoco va a llegar en español, ¿no? Entonces creo que es una película interesante de una rivalidad de las más importantes del deporte que termina siendo el desenlace. Buenísimo. ¿Tus datos, amigo? Claro que sí, me encuentran en Twitter en arrobatushay2shy y en arrobalacajamisterio, por ahí me encuentran, para que me digan todo lo que quieran y yo contesto siempre. Perfecto. Y hasta muchas gracias, Sujito Corona. A ustedes. Gracias, que tengan un excelente fin de semana eligiendo su película.